Hemos diseñado distintas actividades que van dentro del marco del Día de la Mujer. El día de hoy está comenzando la muestra de artistas plásticas. Son seis mujeres que exponen dentro de sus distintas técnicas todo lo que son reflexiones al Día de la Mujer. Después, dentro de la semana del 6 al 10 de marzo, vamos a estar, digamos, publicando dentro de la sala de lectura de biblioteca, proyectando en el televisor distintas reflexiones de tres escritoras locales, Graciela Lago, Liliana Campasso y Romina Marchicio, que van a exponer distintas reflexiones que ellas hacen y adoptan de escritores latinoamericanos reflexiones de acuerdo al Día de la Mujer. El día 9 vamos a estar haciendo lecturas, distintas lecturas de ellas, propias de otras escritoras y que van a estar, además, acompañadas con la musicalización de Soledad Base. Gracias. 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 Gracias.